Hola chicos que tal bienvenidos un nuevo video para este canal en la cual de verdad se van a llevar una grata sorpresa porque les voy a dar toda la información, algunas técnicas que yo uso directamente para poder conseguir muy buenos jugadores en este caso el que se ha venido y se ha hecho esperar un poco ha sido el evento del torneo chicos que ustedes están viendo en la pantalla el jugador en este caso exclusivo para el evento del torneo ha sido considerado como Vidal chicos Arturo Vidal el jugador chileno chicos que bueno juega en el Bayern Múnich de Alemania y bueno en este caso mi plantilla chicos porque de verdad mi plantilla mejora muchísimo estoy en GRL 89 ya GRL 89 chicos si GRL 89 y solamente estoy a 11 puntos pero a 11 puntos de ser GRL 90 e irme a todo para las campañas bueno ese no viene a ser el truco chicos si dependiendo en la cual ustedes se encuentren directamente en el torneo en este caso la división en la cual ustedes están es que se ha habilitado el torneo para que ustedes tengan una mejor competencia ya que se van a enfrentar a los de su misma división si mayormente los torneos son a partir de clase mundial así que muchos han tenido inconvenientes en la cual dicen que estando en clase mundial 3 les decía justamente cuando entraban al torneo que tienes que estar en clase mundial 3 pero ya se encontraban muchas veces en clase mundial 3 o lo mismo sucedía en clase mundial 2 o 1 lo que sucede chicos a mi también me ha pasado yo estaba en clase mundial 3 pero lo que cuenta chicos es esto lo que ustedes están viendo en la pantalla así el mayor número de seguidores o en este caso la división más alta que ustedes han alcanzado si por ahora han llegado o la división más alta que ustedes han llegado ha sido clase mundial 1 y sin embargo han estado perdiendo partidos o ya han descendido hasta clase mundial 2 o clase mundial 3 chicos y les ha salido el mensaje que tienen que estar en clase mundial 2 y ustedes ya se encontraban pues eso no lo tomen en consideración tienen que llegar a la clase mundial más alta que ustedes han podido llegar actualmente en mi caso es legendaria 3 chicos en mi caso es legendaria 3 pero yo estaba en clase mundial 1 y me salió ese mensaje directamente entonces yo no me podía entender como es que el mismo juego me decía que tengo que estar en clase mundial 1 pero yo ya estoy en clase mundial 1 entonces lo que hice fue subir mis seguidores y llegué a legendaria 3 y efectivamente se me habilitó el torneo si chicos así que los que tienen muchos problemas de eso es que tienen que estar en la división más alta que ustedes han llegado actualmente si así que este viene a ser el torneo chicos de verdad ha sido totalmente un video espontáneo porque no me imaginé no me imaginé poder sacar a este jugador porque de verdad chicos de verdad no me imaginé he conseguido las 12 victorias solamente he tenido una derrota y bueno he quedado con 12 por si si ustedes ven en la pantalla chicos donde dicen 3, 6, 9 y 12 victorias pues no pensé hacer video además no me imaginé poder sacar a Arturo Vidal de clase mundial digo de legendaria de legendaria chicos por eso fui recogiendo las recompensas a medida que iba avanzando de verdad porque yo en el torneo pasado lo máximo que llegué fue hasta 8 victorias y bueno lo que más me interesaba eran las habilidades entonces en este caso de verdad fui recogiendo poco a poco no pensé de verdad llegar a las 12 victorias actualmente y además el jugador que de verdad por excelencia que se ha venido dando es este crack chicos si Owen Owen chicos de verdad que se necesita en total 57 digo 55 puntos de torneo yo tengo 14 chicos ahí está los puntos de torneo he conseguido 14 si 14 puntos tengo chicos y bueno eso se va a ir acumulando a medida que va a ir saliendo nuevamente más jugadores quizás a la próxima semana que se va a venir dando si chicos y bueno es la misma metodología de siempre que tienes que usar los tickets directamente puedo reiniciar el torneo pero si hago eso corro el riesgo de perder a Arturo Vidal y quizás lo haga después no lo sé pero lo emocionante es esto chicos de verdad a ver que estoy por sacar a Arturo Vidal MCD es una de las posiciones que yo más uso y espero que más adelante lo pueda mejorar de esa forma refuerzo más el medio campo chicos porque de verdad es algo muy pero muy bonito de verdad un jugador totalmente gratuito ya que en el FIFA no tengo nada de suerte en los sobres no me toca nada bueno de verdad chicos me toca a lo mucho lo máximo que me ha tocado es media 79 si un jugador oro media 79 jamás me ha tocado un elite de 80 chicos de verdad jamás me ha tocado un elite de 80 así que este es el momento que de verdad yo estaba esperando y bueno lo que hice para poder conseguir las 12 victorias y bueno solamente haber perdido una es lo siguiente chicos si es para empezar todo se basa en la división en la cual ustedes se encuentran si es tratar de estar lo más cerca posible al inicio chicos si o sea al inicio como ustedes ven mi división es bueno de 700.000 seguidores hasta 800.000 es legendaria 3 entonces para los que están en el medio en cualquier en cualquier división para los que están en el medio o pasado en el medio chicos pues obviamente los rivales van a ser un poco más fuertes van a tener un poco más de GRL si pero si en cambio están al comienzo no más de la división si ustedes empiezan a jugar solamente al comienzo de la división pues los rivales van a ser de su mismo GRL o si no menores entonces lo que yo hice fue lo siguiente chicos empecé a jugar el torneo empecé a jugar gané dos victorias dos victorias seguidas y luego de ahí como subió obviamente subió mis seguidores al momento de jugar pues lo que hice es regresaba nuevamente a la pantalla de ataque enfrentado me ponía a jugar y perdía es como que yo gano dos partidos seguidos y voy a ataque enfrentado y pierdo dos partidos seguidos o tres partidos seguidos para bajar los seguidores y nuevamente empezar a jugar este torneo para poder tener las 12 victorias y obviamente que con 3x estaba eliminado totalmente eso es lo que fui haciendo chicos dos victorias o tres victorias consecutivas y luego me iba ataque enfrentado y perdía tres a cuatro partidos o dos partidos y nuevamente volvía acá a la pantalla chicos y nuevamente volvía a jugar y así es lo que estaba haciendo para no enfrentarme con GRL mayores obviamente que me ha tocado GRL 90 me ha tocado GRL hasta 91 me ha tocado he quedado en empate he quedado en empate no he ganado he quedado en empate pero justamente es por eso chicos así que tienen más posibilidades de que te enfrentes a tu mismo GRL o quizás dos o tres puntos de diferencia menores al GRL que tú tienes actualmente entonces eso ayuda bastante porque no es lo mismo jugar con una diferencia de 3, 4, 5 de GRL contra un rival porque obviamente a más seguidores tengas los rivales van a ser más fuertes entonces traten de bajar la mayor cantidad de seguidores sin descender porque si desciendes nuevamente el juego te va a decir que tienes que llegar a la división más alta que en la cual tú te encuentras así que eso no hagan chicos de verdad y bueno ese ha sido de verdad he ido ganando he ido perdiendo he ido así nada más para poder tener estas 12 victorias y de verdad poder sacar a mi primer jugador de torneo porque en la semana pasada no pude sacar a Alexandro chicos y bueno este es mi primer jugador y acá se los comparto totalmente si ponemos que solamente cuesta 100 moneditas chicos 100 moneditas nada más y acá se va a venir lo bonito porque de verdad es algo muy grato Arturo Vidal bueno primero las mil monedas totalmente gratis y ahí está chicos Arturo Vidal media 82 jugador de mediocampista central defensivo chicos de verdad está increíble este jugador de media 82 es de legendaria si los que están en clase mundial pues es de media 80 chicos pero ahí está que bonito de verdad que bonito en serio chicos de verdad está muy pero muy bien de verdad media 82 con los atributos que yo tengo de la habilidad llega hasta media 86 y está muy pero muy bien chicos está increíble de verdad que bestia de verdad en serio ponemos continuar chicos y lo vamos a ir para probar y bueno acá nuevamente me sale si quiero reiniciar para poder empezar nuevamente quizás tenga la oportunidad de poder sacar otro otro Arturo Vidal que sería increíble no sé si se pueda este jugador usar como fichas de XP si en caso lo llego a repetir pero lo vamos a ver vamos a ver vamos a probar y bueno esta es la formación que yo usaba para los tornos la formación más alta si el GRL mayor definitivamente pero ahora con Arturo Vidal chicos con Arturo Vidal pues podría ser en este caso la 352 no definitivamente esa es la más alta pero esta vendría a ser con Arturo Vidal creo chicos esta vendría a ser con Arturo Vidal y ahí sale Arturo Vidal chicos ahí está Arturo Vidal si Arturo Vidal medio 86 conjunto con Kanté de verdad que cracks en serio chicos de verdad bueno acá David Luis recuerdan que siempre el jugador más rápido si en caso usan una formación de 3 defensores chicos tiene que estar en el medio si mayormente los jugadores que siempre se van a usar tanto en modo campaña como en lo que es ataque enfrentado son todos los jugadores que se encuentran para el lado derecho del medio para el lado derecho es lo que más se usa así que a partir de David Luis para el lado derecho chicos son los que más se usan David Luis Ali Kanté Kosiel Nishaki son los que más se usan en las campañas y en el ataque enfrentado muy poco se usa los jugadores del lado izquierdo en este caso como Hazard Vidal o Ronaldo en este caso el más veloz si es que en caso usan dos delanteros pues pónganlo al lado derecho chicos porque de verdad les recomiendo bastante eso y bueno ese vendría a ser de verdad el equipo con Arturo Vidal no está nada mal está muy pero muy bien pero vamos a ver si es que es un jugador que se puede en este caso canjear por fichas XP si se puede si se puede canjear vamos a probar así poniendo si se puede entrenar a Kanté si me sale Arturo Vidal pues se puede no definitivamente no se puede chicos si no se puede no se puede mejorar con Arturo Vidal definitivamente es una carta así como las otras de sala de trofeos que no se puede son exclusivas que el juego no te permite mandarlas a volar o mandarlas a eliminar así que no se puede pero ahí está chicos de verdad Arturo Vidal sin embargo está muy pero muy bien de verdad chicos si es que lo subo obviamente va a subir también mi Herrell y no está nada mal de verdad es la primera carta que llego a sacar y bueno será cuestión de que lo pruebe ya más adelante chicos de verdad porque no sería algo increíble porque me va a ayudar bastante en lo que es campaña chicos si me va a ayudar bastante en lo que es campaña y bueno ese vendría a ser justamente el video del día de hoy chicos de verdad espero y les haya gustado mucho espero que estas técnicas estas tácticas que para poder jugar ganar dos partidos y nuevamente bajar seguidores para seguir jugando espero y les ayude mucho para conseguir a este jugador que simplemente va a estar hasta el día domingo así que aprovechen eso que va a estar hasta el día domingo si chicos bueno conmigo sería todo de verdad chicos si a los nuevos de verdad suscríbanse al canal compartan el video y no olviden reventar el botón de me gusta que no les cuesta nada si conmigo sería todo hasta un próximo video cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.